bienvenidos al canal mi kilovatio muy buenas kilovatiers bienvenido un día más al canal aquí estamos en el tesla service center de yurreta en vizcaya está más o menos cerquita de vitoria y vamos a recoger hoy nuestro model guay a ver si es tan guay como lo pintan puesto que no lo hemos probado hasta ahora en el canal sabéis que probamos el model 3 os dejo el enlace por ahí arriba y este modelo y nos lo van a dejar hoy es sábado nos lo van a dejar hasta el próximo lunes así que vamos a ello dentro vídeo bueno pues ya estamos aquí model y que pasada el techo esto del techo sí que me flipa un montón vamos a ver si me hago a la pantalla porque ya no sé si me acordaré del model 3 aquel que probamos me lo han dejado con un 79 por ciento ya estamos listos hay un ruido que me que me ponen muy nervioso aquí en la puerta lateral no sé si es algún panel que está un poco mal ajustado la verdad que con 3000 kilómetros no debería de esto de ser así bueno pues vamos a ver esta unidad que nos han dejado es el model y long range dual motor ya veis que tiene 3000 kilómetros tenía cuando nos lo han dejado ya le hemos hecho casi 150 y tiene aquí la conducción autónoma total tiene esa capacidad aunque no está permitido ya veis que tiene aquí paquete incluido y vamos aquí a trayectos que es de lo que más me sorprende puesto que aquí le hemos hecho 137 con un consumo de 15,1 kilovatios hora a los 100 bueno pues vamos a pasar a examinar el espacio interior que la verdad que sorprendido es bastante más amplio que el kia v6 yo mismo si me siento detrás de mi puesto de conducción tengo más que lo que tengo en el propio ev6 y ahí vemos la parte trasera que es bastante amplia luego veremos el maletero y el techo es una pasada y el espacio de la cabeza al techo es mucho mayor en el propio kia v6 la verdad y luego la consola central la parte delantera minimalista igual que todos los tesla no todos pero al menos sí que el model 3 que probamos bueno vamos a ver la capacidad del maletero el maletero la verdad que es enorme es enorme no hace muchas gracias esas pestañas la manera que tiene ahí de encajarlo y de recogerlo no es como cualquier otro que se estira y se recoge sino que este es ser se pliega a modo acordeón se pliega a modo acordeón pero ya veis que es enorme enorme aquí en capacidad supera muchísimo al kia v6 pero no sé si me parece muy práctica está esta bandeja y en cuanto al frank o maletero delantero o fraletero podéis llamarlo como queráis sí que me ha sorprendido puesto que es gigante y entran bastantes más cosas que en el por ejemplo el del kia v6 bueno la verdad que la calidad del sonido es muy superior a la del v6 tiene los altavoces aquí tiene aquí también en el otro lado tiene ahí también altavoces ahí abajo fijaros fijaros ahí que nos informa la pantalla de sucesos del centinela bueno esto del centinela la verdad que es insuperable para otro coche insuperable por mucho que le pongamos una fit cam x o una das cam cualquiera lo que sea esto es una auténtica pasada una auténtica pasada ya habéis visto como me ha avisado me ha avisado de sucesos y luego además que creo que te puede avisar a la app si lo configuras etcétera que no sé si sabéis pero este model y griega no es lfp por eso por defecto no te lo pone al cien por cien eso está por aquí me parece que está aquí en carga ya veis que por defecto lo pone al 90 por ciento para no lo típico de que más allá del 90 por ciento o más abajo del 10 por ciento pues se degrada la batería así que desde la última carga a ese 90 por ciento que nos lo han dejado tenemos un trayecto como veis aquí de 256 kilómetros y pues 15.5 kilovatios hora los 100 haciéndole pruebas a ver yo no conduzco agresivo pero bueno sí que me me ha gustado probarlo en toda su esencia así que la verdad que está muy bien y los 3270 kilómetros globales que tiene tiene un consumo de 18.4 kilovatios hora los 100 que pues está muy bien está muy bien anda por ahí el que a v6 yo tengo ya os enseñaré y os comparo pero de los últimos 9.000 kilómetros me suena 17.2 kilovatios hora los 100 en un consumo mixto así que muy bien y el resto de cosas bueno aquí 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 tenemos los dobles que por normativa tiene que tener un botón específico no puede venir en la pantalla aquí tenemos el tema de pues de el parasol vale que esto se recoge así es es magnético aquí esto se recoge así aquí tenemos el típico la típica lucecita de cortesía el techo me parece una pasada una pasada este techo aquí tenemos también alguna novedad que esto es bastante nuevo que puedes acceder a todas las cámaras en tiempo real vamos a ver dónde estaba eso creo que en seguridad bueno si la verdad que en esta unidad que nos han prestado para el canal si me hubiese pasado algo con el tema de la guantera para la documentación del coche que está aquí y demás pues no sé qué hubiese hecho porque bueno voy a cruzar los dedos cuando tengo que devolverlo pero aquí en controles lo que es la guantera fijaros si le damos a la guantera tiene un pin y no me lo sé así que espero que no que no me no me ocurra nada vale no me lo han dicho en la entrega y lo que os quería enseñar bueno aparte de todos los controles que todo está en la pantalla un poco los menús que que al principio se me hacía bastante raro pero luego le vas cogiendo y la verdad que está genial vamos a ver si es si es aquí o dónde es exactamente porque creo que es algo nuevo en tesla bueno tema de unidades aquí tenemos en bueno servicio a ver servicio creo que era aquí creo que era aquí vamos a ver ajustar faro vista previa de cámara aquí está lo que yo me refería vista previa de cámara la emisión en directo de todas las cámaras para que veáis qué pasada el propio habitáculo tal tal y como estoy grabando yo ahora mismo esto es que es una pasada fijaros cuántas tienen una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve cámaras es que esto es una pasada no hay dash cam que le pongas tú al coche para para que te venga esto así de fábrica esto es una pasada la cámara principal en modo amplio estrecho montante de puerta izquierda guardabarros izquierdo montante puerta derecha guardabarros derecho vista trasera fijaros qué pasada esto tenemos el software que no le he querido actualizar pero lo que os digo tiene el paquete de capacidad de conducción autónoma total que lo tiene incluido conectividad premium también y pues tiene una actualización tiene una actualización actualización disponible conéctese a una red wifi para descargar no he querido hacérselo vale pero pero bueno ahí la tiene y el coche pues va mejorando con el tiempo y bastante a menudo parece ser vale este bien creo que está fabricado en berlín tema del servicio presión de los neumáticos ya veis ajustar faros es muy curioso y muy gracioso el tema de ajustar los retrovisores también hay que usar estas palanquitas pero se lo indicas aquí en los controles aquí en retrovisores vale te los va indicando le eliges de izquierda derecha y luego pues los vas moviendo con la ruedecita tema de carga que yo os enseñado y el tema del piloto automático pues que que el tema del autogiro que no me dejaba era porque no estaba marcado esta opción esta opción y sólo me hacía la parte de regulación de velocidad no me cogía el piloto automático pues por no tener eso activado vale luego otra cosa que tienen las puertas se me hacía raro al principio que tiene un botoncito para abrirla vale eso es tan normal pero aquí tiene la típica manilla que si 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 esto lo pulsas hacia arriba se te abre la puerta también y es por normativa no puede sólo con el botón por si acaso se bloquea electrónicamente y tiene que ser algo algo manual entonces si lo abre es manual fijaros lo que me va a decir la pantalla liberación manual de puerta usada puede dañar el marco y que mejor que uses el botón de tesla vale bueno vamos a meterle una chuchón a ver si se nos cae el móvil o no aquí podemos hacerlo paramos pero marcador acero ahí lo tenemos para tres dos uno su puta madre guau chaval qué flipada es mejor que mis coches a ver con los dos motores y así que se nota de relax madre de dios para juegares muchos caballos solo un poquito sí sí vamos a ver en modo cómodo relax relax es mejor para el pie igual sí no si lo otro es como muy acelero freno acelero freno es menos eficiente así yo creo no no el modo más sport como salimos en la incorporación para esto es la hostia esto de las cámaras me encanta v6 el paquete de gt line lo trae y te pone circulitos vamos a probar el autopilot esto se pone en azulito ahora la velocidad máxima son 50 ahora lo he quitado yo porque se echaba demasiado ahora se echa se echa demasiado a la línea central a mí eso no me gusta cuando se quita el azul pasas un poco al modo manual lo acabo cancelando yo porque no me feo mucho no te voy a hacer nada ni te voy a dejar que no lo he quitado no te voy a lo que vaya a ver no te voy a dejar que me lo voy a dejar que ya estoy Mira, aquí el stop ya no se está marcando en rojo aquí. Hostia, qué bueno, tío. Stop, muy bien. Sí, se lo ha pillado, se lo ha pillado. Ahí tenemos cubos. ¡Suscríbete al canal! Las luces, muy bien, ¿eh? Las luces. Sí, a la noche es perfecto. Muchísimo mejor que el V6. ¿Ah, sí? Las luces no es... Fíjate cómo se ve, chaval, qué amplio. Se llama Crystal LED, no sé cómo. Bueno, aquí veis cómo estamos cargando 22%. Y tiempo estimado para llenarlo, hora y cuarto. Y tenemos para 118 kilómetros ahora mismo. Bueno, pues ya tenemos el verdecito. Ya estamos cargando. Nos ha costado un poco. No nos ha funcionado bien a la primera. Pero ya está cargando el Tesla. Eso sí, este hace un ruido un poco infernal. Es el nombre del cargador disponible. Ahora, en este momento. Y aquí entonces, en el mapa... No nos aparece nada, ¿no? A ver. Ahora sí. Y tenemos aquí para filtrar por supercargador medio de 50, entiendo, la mayoría. O hasta 90 igual. No sé muy bien cómo lo toma. Los pequeñitos de 6 kilovatios, 11 kilovatios. Todo lo cercano donde estamos. Muy bien. Muy bien. Mira, Santilla del Mars. Supercargador. Torre la Vega. Ah, es un Tesla ahí también. Ocho postes. Ah, es un poquito... No es cerca de nuestro... Bueno. Está bien, ¿no? Es perfecto. Y... Por ejemplo... Tengo un cargador en Bayon. Y me necesita un code para entrar y te darle ahí. Mira dónde estamos supercargando. Por ejemplo... No sé ahí en España, pero en Francia... ¿Dónde estamos? Ok, en Bayon. Por ejemplo... Y... Te necesita un code para abrir. Y no te da el code. ¿Dónde está el code? Cinco minutos de espera, ¿eh? Sí. Eso está petado ahora. Ah, necesitas un código, ¿eh? Sí, para entrar. Y... No sé. Y no le pones... Normalmente el code es escribir ahí y te tapas el code para entrar. Muy fácil. Bueno, un mundo esto de los supercargadores, pero... Madre mía, qué bien. No sé, qué bien. No sé. No me he matado. Que llevas la razón y que... Dolores App Però me basca con un diem... Per... Per... Contigo yo no sé... Per... 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 打... muchísimo... Per... A la derecha tenemos lo del tema de modo perro, modo camping y modo mantenimiento, para cuando la temperatura es muy alta se active solo. Exactamente. Pero se funciona solo si tienes un mínimo de batería. Por ejemplo, si tienes el 20% o algo así. Eso es. Eso es como el V2L. Ah, mira, tienes un modo especial. ¿Sabes este modo? No. Este modo es... ¿Cómo se llama exactamente? Es contra las bacterias en exterior. Es posible hacer un coche totalmente hermético. totalmente hermético no sabía de eso modo antivirus antivirus por el corona si, si, claro se tiene un filtro HPA especial que se filtra todo madre de Dios es increíble vale, a ver el problema de muchos que se quejan sobre el autopilot que cuando está en automático saltan los limpias a ver si esto está en auto ahora ¿por qué? no le necesitan ¿por qué? porque estamos con el regulador ¿no? esto es lo que se queja un montón de gente que tienen que arreglarlo la verdad que aquí hay una actualización para darle pero tío esto es ponerte nervioso tengo el mismo problema en el mío mira para eso lo quitas y para quitar te necesita si no se funciona claro tío es una mierda qué horror bueno aquí hay una actualización no sé si lo corregirá o no no, no pienso que yo creo que yo creo que no aquí está disponible bueno estamos en autopista a ver vamos a movernos manualmente voy a activar el autopilot que salga azulito vale la verdad que el volante gira súper bien en las curvas y todo y cuando quieres adelantar a ver si se nos da la posibilidad con solo darle al intermitente porque este tiene el paquete full el paquete completo de autopilot pues te cambia solo se pone el carril izquierdo en azul busca hueco y nos lo hace pero a ver si podemos vamos a darle ya está buscando hueco aquí ligera presión para cambiarte y ya veis que busca el hueco busca el hueco busca el hueco y lo ha hecho perfectamente con un pelín de ayuda para volver si volvemos a hacer lo mismo un pelín de ayuda y aquí tenemos el hueco que nos va mirando y continúa solo francamente bueno funciona bien perfecto y aquí aquí este es el entorno que tenemos y aquí el Tesla Vision se hace un poco lío la verdad a ver que no quiero arañar este Tesla fijaros aquí de repente aparece un trailer a ver eso tienen que mejorar un poco pero pero es gracioso mira joder donde estén los sensores que se quite cualquier cosa ¿verdad? venga vamos para adelante no hay ningún trailer aquí ¡Gracias! Bueno, pues nada, vamos a dejar ya el coche, estamos aquí en el Tesla Service Center, no sé si lo veis. Aquí estamos, le acabamos de hacer un último trayecto al coche de 108 kilómetros y un consumo brutal de 14.7 kWh a los 100, que la verdad que es que esto es increíble, increíble este consumo, 14.7 kWh a los 100, venimos de 108 kilómetros, autovía, autopista, 80, 100, 120, ya sabéis cómo va esto, pero la verdad que me ha sorprendido y en total, pues casi 400, le hemos hecho kilómetros, y bueno, el total de los 3.000 y pico son 18,2, que pues también está bastante bien para el peso que tiene este Model Y, que me ha encantado. Pues nada, nos vemos en otros próximos vídeos. ¡Muchas gracias! ¡Agur! ¡Agur! ¡Súmate a lo eléctrico!